lugarcito y listo vamos a ver saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí en el canal de rodrigo comenta su canal mis hermanos y hermanitas ya lo saben ustedes bueno estos vídeos van a ser bien breves porque no ya la noticia ya está hasta un poco fría porque yo empecé con estas ondas y ahora todos se me adelantan bueno a qué me refiero ya se lo leyeron el título la película de venom ya está disponible 100% clon de la original lo que yo tenía hasta la última vez era esta que es la de descarga digital la cual no recomendé por venir simplemente de una descarga y con un audio de tan pésima calidad y sin menú sin material extra y sin nada simplemente la película pero ya los digo yo en el idioma español un audio que no funcionaba bien para un buen sistema de sonido o en su caso un home theater así que cero guácala fúchila a esta descarga digital guácala pero ya llegó la 100% clon mis esta portada ya no me la compren aquí está esta nueva portada y esta ya es la 100% clon igual puede traer otra portada mis hermanos ustedes ya lo saben no he visto el material de aquí en casa simplemente donde la compré con el camarada me checó la película me mostró que ya abría los menús el material extra que ya cargaba como lo hace un blu-ray original como lo tiene que hacer un blu-ray 100% clonado ya trae su selección de idiomas selección de capítulos material extra completo y la película en óptimas condiciones en óptima calidad mi hermano así que ya es tiempo no es una gran noticia de estreno no para todos mis hermanos porque ya muchos de ustedes estuvieron dejándome en la caja de comentarios que ustedes ya la habían conseguido ya la tienen en su colección mis hermanos yo soy el que me estaba retrasando está un poco retardado hombre como son las cosas que yo era el primero que les informaba cuando ya estaba un producto como este o 100% clonado disponible para quienes quisieran comprarla y agregarla en su colección de películas clon lo hicieran claro 100% clon pues yo era el que les daba la noticia ahora resulta que ustedes son los que me van informando a mí ustedes me dicen ya salió rodrigo ya la compramos ya me avisaron que ya está lo cual les agradezco bastante mis hermanos esto es interesante del canal yo empecé con esta onda de hablar de las películas clon cuáles había que comprar cuáles no muchos de ustedes ya sabían comprarlas muchos de ustedes aprendieron a distinguir una copia 100% clon de una móndriga descarga digital y ya saben exigir su producto de calidad pues eso me da gusto mis hermanos que por lo menos estos vídeos sirvieron para que ya no estemos consumiendo películas de descarga digital que les tengo una muy buena sobre la película de aquaman pero eso merece otro vídeo mis hermanos porque me voy a ir extendido si como no aquaman en blu-ray a verdad y todavía no se estrena hasta el día de mañana hoy fue el preestreno aquí en mi localidad pero mañana es la noche de premiere de estreno normal y bueno apenas estará estrenando entre hoy y mañana esta película de aquaman pero de esa voy a hablar al rato ahorita simplemente decirles que Venom la película con Tom Hardy que en lo personal a mí no me gustó mucho mis hermanos esa es la verdad pero bueno ya está disponible es un producto Marvel a fin de cuentas nosotros estamos consumiendo todo lo que venga de Marvel por el cariño que le tenemos a la empresa de Marvel Comics a la editora mejor dicho más que empresa la editora bueno todos son empresas a fin de cuentas al editorial de Marvel Comics y sobre todo a estos estudios sea Disney o en su momento lo fuera Fox en este caso Sony que nos traen una película más de nuestros personajes Marvel pero vuelvo a repetir mis hermanos esta película yo sé que a muchos les gustó yo sé que muchos les encantó como Tom Hardy Tom Hardy hizo el papel de Eddie Brock para darle vida a Venom en lo personal mis hermanos claro que aquí está en mi colección en producto Marvel pero a mí no me convenció la película no me gustó mis hermanos es la verdad solo que soy coleccionista aunque sea en pirata tendré mi copia de Venom mis hermanos ahí está tampoco quiero decir que es una película que mate de aburrimiento mis hermanos tampoco no vamos a decir es una basura como el depredador pues no no le llega el depredador pero pues ahí anduvo cerca ahí anduvo cerca desde mi punto de vista pero bueno Venom finalmente un éxito de taquilla un éxito comercial tan así que ya se están planteando hacer la segunda parte o la secuela de Venom pues que que vamos a hacer mis hermanos quien conoce los misterios del cine quien sabe que va a ser exitoso y que no desde mi punto de vista ya creo que lo comenté en un vídeo anterior para mí tiene más valor como producción esa película tan criticada de Justice League la liga de la justicia pero que que le vamos a hacer le fue muy mal pese a que estaba Gal Gadot en esta película Henry Cavill Ben Affleck y Jason Momoa la película no es exitosa la llaman un fracaso y aquí una película que el mismo Tom Hardy en una entrevista entre dejó ver que habían hecho algo digo es que a mí me contrataron para una película PG-18 y ahora la han convertido en 13 y es algo que a Tom Hardy le empezó a dar cierta hombre siento temor de que esto pudiera acabar con su reputación o poca o mucha la que él tenga pero su reputación de actor la dio con un poco de desdén porque la cambiaron a PG-13 para menores de edad pero pues que les digo mis hermanos la película funcionó la película le gusta a mucha gente y ya lo saben ustedes en los gustos nadie se mete que les digo yo si a uno a mí no me gustó pero a otro a gran mayoría sí pues que bien que disfruten la película yo también hay películas que a muchos han sido muy criticadas no les ha gustado y sin embargo a mí me entretienen incluso hasta de mis favoritas mis hermanos y sé que son películas realmente que la crítica las ha tratado mal así que el hecho de que yo diga que la película no me gustó no quiera decir que crea yo que tú tengas que verla como una mala película al que le gustó muy bien que bueno porque la disfrutó bastante en lo personal no me gustó no la disfruté ya le di dos visionados mis hermanos ya se los comentaba el día que la vi en el cine después cuando salió esa descarga digital ya le di un visionado más el otro día la volví a intentar a ver pensando y que bueno vamos a darle la oportunidad de verla en una tercera vez sabiendo que la película desde mi punto de vista ya es mala este y a ver que sale vamos a ver si le puedo la puedo observar la puedo disfrutar desde otra óptica y no mis hermanos todo me llegó a lo mismo a determinar que es una película pésimamente mal dirigida mal actuada unos CGI detestables el Venom hombre o sea tú ves el CGI que usaron para hacer a Thanos un personaje de CGI de Infinity War hombre parece muy realista tiene textura aquí este Venom está sobre implantado en la pantalla pero ya vuelvo a repetirlo yo mis hermanos quien soy yo para decirles que te guste y que no te guste a mí no me gustó pero al que le haya encantado esta película la haya disfrutado incluso crea que es su favorita respetable desde luego yo solamente emite una opinión sobre mis gustos mis hermanos bueno pues ya sin extenderme más porque ya casi le estoy haciendo otra vez un review Blu-ray 100% clon puede ser esta portada o puede ser otra yo recomiendo que si tratan de venderles ahí donde la vente por ahí la descarga donde la chute por ahí miren que tanto cariño le tengo a la mendiga descarga que no supe donde la puse aquí está si les venden esta portada desconfíen de ella esta portada es la que trae la descarga digital igual a veces ya aunque sea la 100% clon siguen usando la misma portada pero si les quieren vender esto si pidan que se las chequen mejor porque seguramente que esto trae la mugre descarga digital todos los que traían esta portada aquí en mi localidad por lo menos traían pura descarga digital y esta es la que ya salió 100% clon mis hermanos y ya les vuelvo a decir puede que la portada varíe eso es lo de menos puede traer otra portada de otro póster de película o que se yo de Venom pero vamos que les garanticen que ya es clon que ya lo existe muchos de ustedes ya la consiguieron antes que yo y entonces este ya es un producto que pueden ustedes exigir que les vendan 100% clonado del original si señor aquí en México por 20 pesitos para que pagar este esas cantidades estrafalarias de 350 400 500 pues por una original para que cuando pueden no pagar 20 pesitos y obtenemos exactamente lo mismo que el disco está muy cutre pues si pues si mis hermanos el disco está cutre pues son 20 pesitos es una copia clon no es una original pero mira aquí no trae ninguna letra está todo en blanco pasa ya ven las películas de Marvel no trae no trae nada de serigrafía en los discos nomás dice Avengers Ant-Man o así y el disco así muy simplón pues miren está simplón pero este es un Blu-ray y lo que importa no es tanto por fuera sino lo que está grabado aquí en alta calidad mis hermanos nuestra peliculota de Venom en 1080p totalmente inglés español su material extra y una copia 100% de la original mis hermanos así para que no las quebramos yo película esta de Venom la iré a comprar en original algún día con toda honestidad ni aunque la pongan en descuento mis hermanos me parece que a mí esta película no vale la pena para mí ya vuelvo a repetir al que le gustó si que la compre en original o como él quiera o en clon como él quiera pero para mí que no me gustó tanto es una película que no estará en mi colección como original compré esta copia 100% clon funciona perfectamente bien todo su material extra ah pues esta es la que se va a quedar aquí en mi colección de películas Marvel porque no necesito la original porque la película no me dio no me vale la pena para pagarla en original a mí vuelvo a repetir al que le gustó con toda confianza compre su película original pues le gustó la va a pasar bien y la va a disfrutar yo no digo vuelvo a repetir yo no digo que odio Venom no la odio es una película es una película random para mi gusto una película más un producto Marvel a fin de cuentas yo soy fan de todos los productos Marvel tanto en figuras como en cómics en este caso como cinematográficamente como en las películas bueno pues la compro la compro y quizás no diré tampoco que nunca la voy a volver a ver porque por lo menos está pachanguera está pasadera si la voy a volver a ver algún día más delante pero yo ya sé que no la voy a disfrutar al máximo la voy a ver porque es pues es Venom pero bueno yo sé que hicieron una película terriblemente mal eso es la verdad pero bueno aquí está Venom y me voy mis hermanos 11 minutos para hablar de Venom fue mucho adiós mis hermanos lo de Aquaman lo hablo enseguida en el siguiente video mis hermanos que esto está pero de fábula mis hermanos ahí nos vemos en el otro video vamos a ver